La ciudad de Chihuahua La ciudad de Chihuahua Y que sigue arraigada al lugar Está integrada Íntimamente al desarrollo Y a la cultura de Chihuahua O sea de ahí salía el plomo Oro, plata, cobre Todos salían en lingotes Que cuando empezó la planta Eran barritas chiquitas De 50 kilos Y ya para cerrarse Ya pesaba 5 toneladas Una barra de plomo Era una zona de bonanza Es que ahí se pagaba bien Se vivía bien Vean las casas Imagínense las nuevas Eran muy buenas casas Y ahí vivían obreros Tenían cine Tenían boliche Había... Era una forma y un nivel de vida Muy distinto Al que teníamos En lo que es Chihuahua Todos éramos... Familia Aquí en Návalos Vivíamos hasta con las puertas abiertas En la noche Había desde sus fiestas Celebrando el minero Muy bonito estuvo en aquellos años Poco o mucho Pues tenía uno un salario seguro Había escuela La escuela la tenía uno Gratis también Hasta con... Con... Útiles Pues sí También hay mucha diferencia Como le decía a mi esposo Antes había una cooperativa Escuela Trabajo Cine Y ahorita pues ya no es Ya no es lo mismo Me tocó vivirlo De muy niño Se construían Cosas extraordinarias Anexas a la población de Ávalos Es decir Infraestructura urbana Que se conectaba Por ejemplo Con Ranchería Juárez Túneles subterráneos Donde pasaba la gente Para no atravesar la carretera Con el riesgo de un atropello Era una parte Digamos Segregada del país A pesar de estar dentro De México En territorio chihuahuense Se manejaba y se administraba Como si fuera territorio norteamericano Casi casi con inmunidad diplomática Como las embajadas La fundición de Ávalos Fue perdiendo Verdad Su importancia O sea Fue un negocio Que fue teniendo Cada vez Menos demanda Según cerró Porque quiebra Creo yo Porque quebró La Universidad Autónoma De Chihuahua El Instituto Mexicano Del Seguro Social Y El sector salud Y el gobierno Del estado de Chihuahua De manera conjunta Hicieron una serie De estudios Porque había la La versión O había incidencias De enfermedades respiratorias Comunes Sobre todo entre los niños Y niñas De la zona aledaña A lo que fue la minera Para ese entonces La industrial ya había cerrado Y los resultados que obtuvieron Estos Los conocimos Y los difundimos En diversos medios Fue que Por lo menos Los escolares Que fueron objeto Del estudio Tenían concentraciones De plomo De zinc Y de cadmio Muy por encima De los límites Que establecen Las organizaciones Internacionales De salud Casi todos los días Llegando la tarde Todo el humo Se venía acá Para ranchería Siempre se veía El cielo todo sucio Porque subía la contaminación Y luego empezaba A bajar acá Había que aguantar Dolía hasta la cabeza A las 12 A mediodía Bajaba Como que bajaba El humo Por eso Ese trunerón Para que alcance A aventar Los tóxicos No, bajaba Se sentaba No, acá también Les pegaba Pegaba Lolo Se sentía En la garganta Entonces Quisí que no Nomás Los de aquí Tenían plomo Donde quiera alcanzó Todo eso Que flotaba Al tirarlo Al suelo Se solidificaba Otra vez Esos son todos Los sobrantes De las minas La grasa Que se le llama El desecho Que ahora está contaminando O que ya contaminó El antiguo pueblo De Ábalos En Chihuahua La mayoría Salieron con plomo Tocó ver Que ya hasta salían Podrecitos Donde quiera Que sentaban Ahí se orinaban Ya no sentían Si es plomo Eso se va A la sangre Se va al cerebro Se va en el torrente Sanguíneo Y es un veneno Que poco a poco Mata Y causa problemas Tumores Cánceres Que dieron Consecuencias Del 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 Saturnismo Que Que adquirí En la empresa La gente Nábalos Empezó a quejarse De que había Mucha enfermedad Por la respiración De 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 aire Contaminado Con plomo Con Con La fundición La salud Se queda Como Deuda Pero Es el riesgo Que Que tenemos Todos Y cada uno Cada uno En las diferentes áreas Que estamos Es el riesgo Que Que vamos Que vamos a Vamos a Tener Al momento De clausurarse Este ya El trabajo De la fundición De ábalos Este Vino una depresión Económica En la región Entonces ya no hubo La fuente de trabajo El pueblo Se convirtió En un pueblo Dormitorio De gente Que salía A conseguir Chamba A otros A otros lugares Verdad Desde luego Y en un momento dado Toda la maquinaria Los hornos Todo lo que había En la empresa Quedó abandonado Y poco a poco Deteriorado Con el tiempo Oxidándose Destruyéndose Las casas Que fueron Casas de lujo Verdad De los dueños De las empresas También quedaron Abandonadas Aunque siguieron Cercadas Como todavía Y las cuadras Pues también Fueron cayendo Este En deterioro El cine Se cerró Las escuelas Siguieron funcionando Con menos Alumnado Y ahorita No hay Empleos directos Ahí Salvo que Algún otro Comercio Industrias Muy pequeñitas Caseras Pero ya no es Aquel auge Económico Que inclusive Vino a generar La creación De la colonia Ranchería Juárez Todo eso Propicia Un hacinamiento Y una Pobreza ¿Por qué no decirlo? Hay que reconocerlo Que Es considerada Una colonia De muy bajos recursos Pero eso es propiciado Por la falta De la tenencia De la tierra Y del inmueble Pues yo creo Como en todas partes Con sus altas Y sus bajas O hay veces Con buenos vecinos Hay veces Que no tan De confiar Pero tener una comunidad Pues es como Es muy chiquito Ahí Casi todo se conocía Uno ahí Ahorita ya hay Pues mucha gente Diferente Quiera que no Todo tiene que continuar Y así Y así le sigue La historia Es muy bella Muy bonita Nos da muchas satisfacciones Pero en Ábalos Se detuvo la historia Se detuvo el tiempo Y la gente Sigue viviendo En el pasado Siguen en el atraso No aspiran Al futuro El presente Lo viven A golpes Deben de sentirse Integrados Y no segregados No sentirse ciudadanos De segunda La gente Sigue arraigada En Ábalos Muchos motivos Que los mantienen Unidos Que los mantienen Arraigados A ese lugar Que no quiere Que Ábalos Muera Y yo espero Que esa tronera Siga ahí Pero Que siga representando Chihuahua No la contaminación De Chihuahua Gracias Amén. Amén.